Una noche en la ópera, Sion. Discaso de Queen y correcta obra teatral de los Marx buenos. Aparece Marx, el bueno, Groucho. Que da paso a la noche de anoche. De movida nomás, un gran chiste del opositor Alfredo Leuco. Aquí en este programa vamos a tener el privilegio de conversar, de dialogar, de informarnos con los tres periodistas que más y mejor están investigando el tema del Voodoo Gate. Estoy saludando al señor Omar Lavieri del diario Clarín, buenas noches. Al señor Hugo Alconada Amón del diario La Nación, muy buenas noches. Y a la señorita Emilia Delfino del diario Perfil. Y respecto del carácter más mediático que judicial del caso, es certero el análisis del chino navarro y contundente el diálogo entre Rafecas y el abogado de Núñez Carmona. Diario Página 12 Los diálogos con Daniel Rafecas que presentó Ignacio Danuso y Turraspe en el Consejo. El chat del juez y el abogado. Son intercambios de información e impresiones vinculadas con la causa de la ex Chicone. Primero de marzo de 2012 Nacho Danuso y Turraspe A las 22 va el fiscal Carlos Rívolo, ATN, y va a hablar del tema. ¿Sabías? Daniel Rafecas Te lo dije, me avisó ayer. Nacho Danuso y Turraspe No, no me contaste. ¿Y qué va a decir, sabés? Daniel Rafecas No creo que diga nada nuevo. Supongo que hará equilibrio. Supongo que no repetirá que tiene probada la relación, o sí. ¿En base a qué prueba? No, no creo. Que después los diarios inventen es otra cosa. ¿Este flaco se volvió loco? No dijo nada de que el testimonio de Laura Muñoz es nulo. ¿Cómo va a ser para justificarlo? Testimonio que además no sirve para nada. Todos los que lo leímos llegamos a la misma conclusión. La verdad que no entiendo nada. Y no te cuento el resto. O está mintiendo en lo que dice o efectivamente tiene pruebas de ello. Una cagada. Ahora no sé qué decir. No tiene nada. Yo vi los papeles. Dan pena. Y además son nulos. Yo creo que surfea mediáticamente ahora. Y apuesta a que en dos meses la cosa baje. Perdón. Amado Vudú no se va a presentar. El que se va a presentar es Alejandro Vandebruele. Lo de Laura Muñoz podría servir como máximo o como noticia inicial. Pero sabe que con eso solo no va a ninguna parte. Alejandro Vandebruele. Obvio. Además va a pedir la nulidad de la declaración y de toda la prueba que se haya incorporado luego de su testimonio. 5 de marzo de 2012. Daniel Rafecas. Excelente la solicitada de hoy. Nacho Danuso y Turraspe. Están yendo a presentarte el escrito designando boga o pidiendo copias. Van a vos o a Carlos Rívolo. ¿Viste? ¿Qué van a decir ahora? Tal cual. Y cuando veas los documentos, ni te cuento. Creo que no se justifica ni siquiera pedir la nulidad. Sí, hay que pedirla. Les darían una excusa en bandeja para esconder que atrás no hay nada. 7 de marzo de 2012. Daniel Rafecas. Lo que está claro es que se viene otra ofensiva en los medios por ese dictamen de Amado Boudou. Sí, coincido. 18 de marzo de 2012. Danuso y Turraspe. Buena jugada, ¿eh? Me dijiste que no pidan la nulidad de Laura Muñoz y la allanaste. Sos un grande. Daniel Rafecas. El planteo de nulidad no hubiera evitado allanar, porque el fiscal no lo basó para nada en Laura Muñoz, sino en otras pruebas. Pero allanar la casa de la propia denunciante. ¿Por qué no se las pidió en vez de allanarla? Es obvio que quiere convalidar la prueba que puede incorporarse de parte de Laura Muñoz. Además, ¿qué pruebas? Si lo único que hay en el expediente son expedientes de organismos públicos. Lo que yo puedo opinar en algún momento sin conocer toda la causa, nunca tuvo la intención de que se tome como una directiva hacia alguien. Pero obvio, Dani. Fue un intercambio de opiniones. En la semana paso a visitarte. Abrazo. Esta situación de Vudú y de Chicone, que como ustedes bien señalan, ya viene dando vueltas hace mucho tiempo, ocho o nueve meses, hace que hace dos meses el vicepresidente de la nación esté siendo fusilado mediáticamente. A través del accionar de los medios masivos, sobre todo Clarín, Nación y Perfil, vos preguntás en la calle, nadie sabe de qué se lo acusa, pero todo el mundo duda. Incluso como se desarrolló el allanamiento, es lesionar la inocencia de Vudú cuando, te repito, ni siquiera está procesado. La patria socalera le hizo una de sus jugarretas al querido chino, al parcializar sus dichos y omitir, por falta de espacio seguramente, la referencia a la protección de Mañeto a Macri. Mañeto está procesado, está procesado, por lo mismo cayó un presidente de Estados Unidos como Nixon y nadie dice nada. En cambio, el vicepresidente no está procesado, no está indagado y sin embargo lo fusilamos mediáticamente. Hay una intencionalidad política. Después investiguemos el caso Chicone y cuando tengamos la resolución, no atendremos a eso. Mañeto está procesado, está procesado y nadie dice nada. De lo que sigue sin hablarse es de Volt. Pues completemos desde este espacio chiquitito. Como decíamos la semana pasada en el contexto del debate sobre la pauta pública y privada, parece excesiva, y vaya uno a saber motivada por qué, la defensa de Longobardi a Volt. Volt no es el que está detrás de la denuncia, es la víctima del caso. Bien, anoche el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, visitó el programa de Longobardi. Llamó la atención que ni Longobardi preguntara sobre la vinculación Volt-Clarín-Wiener, ni el santafesino se refiriera a la misma. En reiteradas oportunidades, incluyéndose la famosa conferencia de prensa, Wudú denunció la relación Volt-Clarín-Gobierno de Wiener. Gabela es un operador político del señor Tabanelli, que es otro mafioso, que es el titular de la firma Volt, que tiene hace años el juego de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, contrato con la ciudad de Buenos Aires, por adjudicación directa. Nadie lo investigó. En su momento, el referido avesado, editor de 678, se percató de una flagrante contradicción que mostraba a un Wiener como mínimo, escondedor. Tiempo argentino. Por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa, les dio la provisión de las boletas electorales. Wiener entregó un negocio millonario a Clarín-Diabolt. Inauguración. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del litoral, junto a Héctor Mañeto. Se autorizó para que se haga un concurso de precios. Ese concurso de precios se hizo con todos los proveedores del Estado, que están autorizados, dentro de los cuales está una empresa que se llama AGL, que es artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. Y el diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. Y el diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del litoral, junto a Héctor Mañeto. Artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. Tampoco tenemos nosotros ninguna intención de limitar la participación de Clarín en esta acción. Esta empresa del litoral no tenía capacidad operativa suficiente. Así que subcontrató a otra empresa que se llama Imprepost. ¿Sabes de quién es? La mitad de Clarín, la mitad de Tecín. O sea que lo que tenemos es un mosaico de corporaciones. Como dice la presidenta, todo hace juego con todo. Esto es perfectamente congruente con que un día antes la vinerista Donda y Majul pidieran a Coro una alocada renuncia. Desoyendo hasta Fontevecchia, que reconocía el carácter operístico del tema que lidera hace semanas la agenda instalada por los medios dominantes. ¿Puede irse Vudú? ¿Puede renunciar? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Vudú debe pedirse licencia y ponerse a disposición de la justicia. Por Jorge Fontevecchia. Igualmente Vudú ya perdió. La opinión pública no precisa que esté documentada la conexión directa entre él y Vandebruele para tener la convicción de que están conectados. La condena pública a Vudú ya le llegó. Para finalizar y volviendo a Rafecas, cabe preguntarse si este semáforo amarillo de Clarín de hace ocho días, es decir, un día después de la entrevista concedida por el juez al hermanito Sonzón, no determinó el allanamiento sin pruebas. Tapa del diario Perfil del domingo primero de abril. Vudú Gate, dijo Rafecas. No hay pruebas. Reportaje exclusivo a Rafecas, el juez que investiga al vice. No aparecen gestiones de Núñez Carmona para la empresa o para Vudú. Por ahora no hay unión con Vandebruele. Al día siguiente, lunes 2 de abril, Clarín pone en el semáforo amarillo. Daniel Rafecas, juez federal. Aparición sorpresiva. En una exposición llamativa e inusual, el magistrado que maneja la causa que involucra a Amado Vudú, dio algunas definiciones sobre el caso a un medio nacional. Dijo que, está claro que Luis se gestionó a favor de Chicone, pero agregó que por ahora no hay nada que lo vincule a un empresario investigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!